Cuando tenía 14 años me fui de intercambio cultural en los Estados Unidos. Este fue un viaje lleno de primeras veces. Eso suena muy sospechoso cuando realmente fue como la primera vez que viajé sola y la primera vez que conocí la nieve. Dentro de estas primeras veces, fue la primera vez que conocí a alguien gay. Pues alguien que estaba por completo fuera del clóset, que tenía su novio y que se identificaba a él mismo como gay. Porque quién sabe cuántos gays ya había conocido antes. El hijo de la familia donde me quedé en Maine fue esta persona y las cosas eran tan diferentes hace 11 años que antes de ir, él me mandó un correo contándome que era gay y preguntándome si eso me incomodaba. Nunca supe por qué me mandó este correo. Tal vez porque sabía que yo estudiaba en un colegio católico entonces creía que eso era importante. Y obvio yo no estaba para nada incómoda. De hecho, estaba emocionada. Como mencionaba anteriormente, una de las series que influenció más la persona que soy hoy es Glee. Yo no lo elegí, eso solo pasó. Entonces el concepto de persona gay que yo tenía en mi cabeza no era el concepto que me habían heredado mis papás o el concepto homofóbico de la religión y la sociedad en la que crecí. A mis 14 años, mi concepto de persona gay era Kurt en Glee. Y yo amaba a Kurt en Glee. Obvio, el chico de Maine no era para nada como el personaje de Kurt. Y yo no esperaba que lo fuese. Pero haber visto un personaje gay en mi serie favorita me hizo actuar de una forma diferente. Cambió mi punto de vista y hasta me emocionó mucho en ese momento. Entonces, hablemos sobre la representación de la comunidad LGBT en el cine. Su historia, su presente y por qué es tan importante. A ver si podemos entender por qué solo 9 películas que se estrenaron en el 2019 hay personajes de la comunidad LGBT que están en escena por más de 10 minutos. La historia, risa, miedo y lástima. ¡Ajaja! ¡Risa! En los 20s y a principios de los 30s, los únicos personajes LGBT que se veían en el cine eran hombres blancos gays. Nunca se decía explícitamente que el personaje era gay, sino que era interpretado como un hombre amanerado. Y esa forma de actuar era entendida por la audiencia como gay. Tampoco se mostraba a este personaje teniendo interés por otros hombres. Era un personaje que solo era un chiste. Este estereotipo fue denominado el sisi. Estos personajes siempre eran cómicos. Lo que hacían y cómo lo hacían era considerado un chiste. Como dice la escritora Quinten Crisp en el documental El celuloide oculto, el personaje del sisi en las películas siempre era una broma. No hay pecado como ser mujer. Cuando un hombre se viste de mujer, el público se ríe. Cuando una mujer se viste de hombre, nadie se ríe. La horrible lógica era que si el hombre es mejor que la mujer, ver a un hombre rebajarse, actuar como una mujer, era chistoso. Y por ende, el contrario, no era chistoso. Aquí podemos ver uno de los estereotipos que acompaña la representación de la comunidad LGBT hasta hoy. La idea de que el hombre afeminado es gay y que todos los gays son hombres afeminados. Y aquí afeminado ni siquiera significa como las mujeres, porque ni siquiera las mujeres actúan así. Es una completa exageración de la idea de feminidad que se tenía en la época. Y al finales de los 30 llegó el código Haze. Como muchos teatreros sabrán, hay un punto en los grupos de creación en donde, yo no sé por qué, nos da por quitarnos la ropa y empezar a correr en círculos y nos sentimos súper artísticos. Algo similar empezó a pasar en el cine en Estados Unidos en los 30s, donde empezaron a salir películas con orgías que indignaron a varios grupos religiosos, quienes crearon la Legión de la Decencia, un grupo que se encargaba de calificar las películas entre aceptable, moralmente objetable y condenada. La Legión de la Decencia empezó a ejercerle presión al gremio cinematográfico, con boicots a las películas y peticiones al gobierno, y con miedo de ser censurados por el gobierno, el cine decidió autocensurarse, creando el código de producción. Y hasta aquí llegaron las orgías. Hablo de esto a mayor profundidad en mi video sobre los villanos LGBT de Disney. En resumen, el código de producción era muy estricto, y si no recibías su sello de aprobación, tu película no iba a ser proyectada en muchos cines. En relación a la comunidad LGBT, el código decía que cualquier perversión sexual estaba prohibida. El poder de la oficina de censura era tan grande que, revisando guiones de películas, podían cambiar líneas, personajes y hasta historias completas. Por ejemplo, la película de 1947, Crossfire, estaba basada en el libro de Brick Foxhole, una historia sobre un crimen de odio en contra a un hombre homosexual. Pasó por la oficina de censura y terminó siendo una historia sobre un crimen de odio en contra de un hombre judío. Aunque realmente lo intentó, el código de producción no podía desaparecer a los creadores LGBT que querían contar sus historias. Entonces, la representación de la comunidad se volvió una historia Sherlock Holmes, llena de pistas, símbolos y engaños. El punto era crear personajes que el público LGBT entendiera como parte de la comunidad, pero que los censores no se dieran cuenta de esto. Así se creó el Queer Coding, o codificación queer. Aquí la palabra queer se utiliza como una palabra que agrupa a todas las personas que hacen parte de la comunidad LGBTQIA+. Y la palabra codificación es porque es un grupo de códigos. Un código siendo un conjunto de convenciones que se utilizan para comunicar un significado. Entonces, el Queer Coding, o codificación queer, es un grupo de códigos que se le atribuyen a un personaje para comunicar qué es queer. Uno de mis ejemplos favoritos de esta época es una escena borrada de la película Spartacus, donde dos hombres tienen esta conversación. Antoninus, ¿considera usted que comer ostras es moral y que comer caracoles es inmoral? No, maestro. Por supuesto que no. Todo es cuestión de gustos, ¿no? Muchos de estos códigos eran estereotipos de la comunidad que todavía se tienen hoy en día. El más popular es personajes de un sexo actuando con características que comúnmente se asocian al sexo opuesto. En palabras simples, hombres afeminados y mujeres machas. El código de producción no solo afectó la representación de la comunidad LGBT, sino el cine en general. Uno de los puntos centrales del código era que no podía haber simpatía por los criminales. A lo que se referían era que si un personaje hacía algo que se consideraba malvado, el personaje tenía que recibir consecuencias. O sea, tenía que morir. Esto creó los cimientos para la idea de que en las películas el protagonista simboliza todo lo que está bien en el mundo y que pelea en contra del villano, que simboliza todo lo malo. Obviamente, la idea de bueno que tenían los sensores era pequeñísima, probablemente siendo solo un montón de hombres heroicos y mujeres complacientes. Aquí empezó otro estereotipo común de la representación LGBT. La muerte. Como el queer coding de algunos personajes los llevaba a actuar fuera de lo que se consideraba bueno, se iban directamente a la tumba, creando el estereotipo de bury your gays o de entierra a tus gays. Una práctica que aún vemos hoy en día, en donde los personajes LGBT en series o películas siempre terminan muertos. Lástima. Una vez el código de producción se dejó de implementar, en 1968 empezaron a haber personajes queer en las películas, pero la mayoría de las historias terminaban con la muerte o el suicidio. En esta nueva etapa, en los 60s y 70s, la palabra homosexual todavía tenía malas connotaciones. La gente de bien no era homosexual. Aquí vemos muchas películas en donde los personajes LGBT, que en realidad solo son L o G, son estas figuras trágicas, que no pueden conciliar su rol en la sociedad con su orientación sexual y terminan suicidándose. En la década de los 80 y 90, con la pandemia del SIDA, entre otras cosas, vemos cómo se crean dos clases de estereotipos, los héroes trágicos y los villanos dementes. Filadelfia fue una de las primeras películas con uno de estos héroes trágicos, donde el personaje de Tom Hanks muere debido al SIDA. Películas como Brokeback Mountain y The Imitation Game continuaron con esta tradición de tener personajes principales, que son hombres gays, que al final de la película terminan muertos. ¿Villanos dementes? Hay un montón. Vean en serio mi video sobre los villanos de Disney. Uno hasta podría decir que el estereotipo se popularizó con Norman Bates en Psycho y continuó con varios personajes en El silencio de los inocentes, Bajos instintos y el talentoso Mr. Ripley. De toda la historia de la representación de la comunidad LGBT en el cine, nos quedamos con varios estereotipos y formas de representar a la comunidad. Pero, ¿cómo podemos verlas en la actualidad? La actualidad. Como dije en la introducción, mi interés con este video es ver cómo se representan personajes que hacen parte de la comunidad LGBT en el cine comercial. Aunque hay películas de cine independiente o con menos presupuesto, que yo adoro, como Barayama Cheerleader y Pride, la mayoría de personas no han visto y ni siquiera saben de la existencia de estas películas. Lauren B. McEnroy y Shelley L. Craig en su investigación Perspectivas de los adultos emergentes LGBTQ sobre la representación e impacto de la representación LGBTQ en los medios de comunicación explican que los medios informan el conocimiento de las personas sobre las personas LGBTQ y, a menudo, son el primer lugar donde las personas, incluidos los jóvenes que posteriormente se identificarán como LGBTQ, encuentran identidades LGBTQ. Por esta razón, se me hace vital preguntarnos por la representación en las películas con mayores recaudos de taquilla, porque son las películas más vistas. Para esta parte del video voy a utilizar el estudio que hicieron Juan José Sánchez Soriano y Leonardo García Jiménez para el artículo La construcción mediática del colectivo LGBT+, en el cine blockbuster de Hollywood. Los autores tomaron cinco películas blockbusters que se estrenaron entre el 2017 y el 2018, que tienen que tener un presupuesto mínimo de 150 mil dólares y analizaron la representación en ellas. Estas películas son La Pantera Negra, Jurassic World, El Reino Caído, La Bella y la Bestia, Star Wars, Los Últimos Jedi y Thor Ragnarok. Ahora, tal vez se están preguntando ¿Esas películas tienen personajes LGBT? Yo me pregunté lo mismo. Sin contar La Bella y la Bestia, no tenían ni idea de qué representación estaba hablando el artículo. Aquí encontramos uno de los puntos más importantes de la representación mediática de la comunidad LGBT actual, el queerbaiting. Queerbaiting se podría traducir como carnada queer. ¡Amazing! Yo quiero ser una carnada queer. ¡Cómanme, peces queer! ¡Cómanme! Ok. Lo siento, eso es una chistosa. Esta es la práctica en que los creadores de una película, en este caso es una película, aunque podría ser una serie de cualquier otra clase de texto, promueven en una entrevista o en un artículo publicitario que su película contiene un personaje que hace parte de la comunidad LGBT. Pero cuando vemos la película en sí, esta representación es casi que imperceptible. La intención con esta técnica es atraer al potencial público del colectivo sin provocar el rechazo de la audiencia más conservadora. El motivo por el que la audiencia LGBT o en general la audiencia sensibilizada hacia cuestiones de diversidad sexual se ve atraída por estos subtextos homoeróticos es la falta de suficiente representación positiva, real y no estereotipada en los largometrajes y elementos culturales. Expliquemos esto con un ejemplo. La Bella y la Bestia. Obvio, la versión live action. En los meses antes de que se estrenara el remake de La Bella y la Bestia, por toda la internet explotaron artículos sobre cómo LeFou, el secuaz de Gastón, iba a ser el primer personaje gay en una película de Disney y que iba a tener el primer momento exclusivamente homosexual. Bill Condon, el director de la película, celebró a Disney en una entrevista diciendo es un paso en la dirección correcta y le aplaudo a Disney haber tenido la valentía de darlo. Por supuesto, no todo el público estaba feliz y países como Kawaii prohibieron mostrar la película y otros como Malasia y Rusia censuraron la película. ¿Y saben qué fue lo que causó tanto alboroto? ¡Esta escena! Estos segundos de esta escena en donde LeFou estaba bailando con un hombre al final de la película. Nada. Durante Toda la Bella y la Bestia nos muestra explícitamente la orientación sexual de LeFou. Tiene códigos que pueden ser leídos como personaje gay según los estereotipos más arcaicos del cine de los que hablamos anteriormente. Es un personaje afeminado, show cero y un gran chiste. Lo mismo sucedió con otras películas del artículo. En las dos películas de Marvel La Pantera Negra y Thor Ragnarok hay personajes que son LGBT Okoye y Valkyria respectivamente y se cortaron las escenas en donde esto se confirmaba. Pero no lo cortaron de las ruedas de prensa. Lo mismo pasó con el personaje de Sia Rodríguez una mujer lesbiana en Jurassic World. Por último está Holdo en Star Wars quien en los libros tuvo una crush en Leia. Pero o sea quien no quien no tenía una crush en Leia. Pero nada se muestra en la película. Ah y la matan al final. Esto nos lleva a otro punto del análisis y es que además de que las representaciones nunca son explícitas todavía son muy estereotípicas. De estos cinco personajes uno es un hombre afeminado y las otras cuatro son mujeres masculinas. Y hay personas así en el mundo no está mal pero la mayoría de los estereotipos de la comunidad LGBT están basados en las categorías arbitrarias de femenino y masculino apoyándose en la idea errónea de que solo a los hombres afeminados les puede gustar otros hombres y que solo a las mujeres masculinas les pueden gustar otras mujeres. Además también una idea súper rara en la que un gay que no parece gay es mejor que un gay que sí parece gay. Las personalidades de las personas en el mundo real van mucho más allá de su orientación sexual entonces ¿por qué no podemos ver personajes así en el cine? Como concluyen Sánchez y García El cine blockbuster sigue fomentando una visión distorsionada que asocia estereotipos negativos al colectivo LGBT+. Cuya sexualidad aparece invisibilizada y no se presenta en igual de condiciones al heterosexual. Este hecho es de especial gravedad si tenemos en cuenta las masivas audiencias de este tipo de películas y su importante rol en la socialización y educación en el ámbito infantil y familiar. ¿Buena representación? GLAAD la alianza de gays y lesbianas en contra de la difamación es una organización estadounidense en monitoreo de medios fundada como protesta en contra de la representación difamatoria de las personas LGBT. Cada año GLAAD saca un informe de responsabilidad en donde analiza la representación en las películas de los 7 estudios más grandes de Estados Unidos. Además tiene una ceremonia en donde premian diferentes textos mediáticos que representan a la comunidad LGBT. Primero veamos el último informe de responsabilidad que es sobre las películas que salieron en el 2019. La primera conclusión es que el cine comercial vuelve a quedar muy por detrás de otras formas de entretenimiento como la televisión cuando se trata de representar la diversidad total de la comunidad LGBTQ. El informe encontró que los personajes LGBTQ tienen roles mucho más pequeños que el año anterior en 2018. Solo 9 películas incluían un personaje LGBT con más de 10 minutos de tiempo en pantalla y la mayoría se veían por menos de un minuto. Mostrando que la mayoría de personajes LGBT todavía siguen siendo personajes secundarios que solo aparecen en una escena y en muy pocas películas tienen roles importantes y en menos películas son los protagonistas. ¿Han escuchado sobre el test de Bettschall? Es un test para analizar la representación de las mujeres en la ficción. Un texto tiene que cumplir tres premisas para pasar el test. Uno, tiene que tener por lo menos dos personajes que son mujeres. Dos, estas mujeres tienen que hablar entre ellas. Tres, tienen que hablar de cualquier cosa menos de un hombre. Se sorprenderían con la cantidad de películas que no pasan este test. Pasar el test no quiere decir que tu película es la película más feminista del mundo. Solo son como los requisitos mínimos que cualquier película debería tener. GLAAD creó la versión queer de este test, el test de Vito Russo, llamado así por el escritor de Celuloide Oculto. La película también debe cumplir tres premisas. Uno, tiene que haber un personaje que es identificablemente una lesbiana, un gay, un bisexual, un transgénero o queer. Dos, este personaje no puede ser definido única o predominablemente por su orientación sexual o identidad de género. Tres, el personaje debe estar vinculado a la trama de tal manera que su eliminación tendría un efecto significativo en la historia. O sea, no puedes borrar su escena y no pasaría nada. Al igual que con el test anterior, estos son solo los requisitos mínimos que debe tener una representación significativa de la comunidad LGBT en la película. En el 2019, solo 16 de 118 películas pasaron el test débito ruso. El informe termina con unas observaciones y recomendaciones para próximos años. Primero, concluye que un problema recurrente encontrado en varias películas es que los personajes LGBTQ aparecen en momentos tan pequeños que muchas audiencias podrían no enterarse de que los vieron. Esto es de lo que hablamos anteriormente con el queerbaiting. Los estudios hacen grandes publicidades por escenas que son tan cortas que son fácilmente ignoradas y censuradas. Después, se menciona que la diversidad real de la comunidad LGBT es rara vez mostrada en las películas. Una tendencia que ha venido pasando en los últimos años es que, aunque hay más representación de la comunidad LGBT en general, esta representación cada vez es menos diversa, siendo la mayoría hombres blancos gays. Mi teoría es que los estudios deciden arriesgarse con mostrar solo una cosa no hegemónica a la vez. Entonces, si su personaje ya es homosexual, tiene que ser lindo, blanco y un hombre o si no, las personas empiezan a sacar sus antorchas. El tercer y cuarto punto son sobre las letras de la comunidad LGBT que son más ignoradas por el cine. La B y la T teniendo solo tres películas con personajes bisexuales y cero con personajes transgénero. Por último, el informe concluye que la categoría de películas animadas y familiares es la que tiene menor representación de todas. Esto nos demuestra que los estudios todavía no se atreven a contar historias LGBT en películas cuyo público son principalmente niños. Pero todo esto es muy deprimente. Entonces, para no deprimirme más, decidí ver las películas que habían ganado el premio a Mejor Película en las ceremonias de GLAD. Me vi las películas que ganaron este premio en los últimos tres años. O sea, Love, Simon, Booksmart y The Happiest Season. Claramente, todas estas películas pasan el test de Vito Russo, teniendo protagonistas multidimensionales que pertenecen explícitamente a la comunidad LGBT. El personaje principal de Love, Simon es Simon, el típico hombre gay blanco. Pero sí se diferencia bastante del típico gay afeminado que hemos visto en películas anteriores. Creo que la cosa más importante por resaltar de esta película es que su público son adolescentes. Un público con pocas películas con representación LGBT. Yo ya estoy muy vieja para estas películas tan hormonales, entonces, no la disfruté tanto. Pero veo lo importante que puede ser para adolescentes que estén pasando por una situación similar a la de Simon. Les muestra que pueden tener un final feliz. Algo que no me gustó mucho de esta película fue que, aunque la temática central es de cómo Simon hace pases con su sexualidad, vemos solo hasta el final y por muy corto tiempo una relación homosexual. Booksmart. Yo amé mucho Booksmart. Probablemente porque en el colegio fue una Amy. Molly y Amy son las típicas niñas buenas del colegio. Están en todos los grupos, Molly es la presidenta del consejo estudiantil, los profesores las aman, nunca han ido a una fiesta y se sienten más inteligentes que todo el mundo. Pero, el último día de clases se dan cuenta que sus compañeros, que sí lograron disfrutar del colegio sin ser tan intensos con el estudio, pasaron a las mismas universidades que ellas. Así que deciden vivir todas las experiencias adolescentes en una noche. Amy es lesbiana y lo más lindo de esta película es que la historia no es sobre eso. La homosexualidad de Amy es tratada como la cosa más normal en la película y eso es muy refrescante. Amy tiene los mismos problemas sentimentales que su amiga heterosexual, Molly. Y las escenas románticas de cada una son tratadas de la misma forma. Amy es uno de los personajes menos estereotípicos que he visto en alguna de estas películas. Solo es una chica juiciosa que además es lesbiana. Además, la mayoría de la película se centra en la amistad entre Amy y Molly y aquí la sexualidad de cada una realmente no es muy importante. 10 de 10 véanse esta película ya. Con The Happiest Season volvemos a que el conflicto de la película está directamente relacionado con la homosexualidad de sus personajes. Esto no es malo, depende de cómo se trate, pero sí es muy común en las películas que tratan temas LGTB. Abby y Harper son una pareja estable al principio de la película, viven juntas y llevan más de un año de relación. Harper invita a Abby a pasar Navidad con su familia, pero antes de que llegue le cuenta que ellos todavía no saben que es lesbiana. La familia de Harper es muy conservadora y además su papá es candidato a la alcaldía, por lo cual Harper le pide a Abby que pretenda ser su amiga. Por encima esto parece ser una historia bastante estereotípica, pero hay cosas de la película que se me hicieron muy interesantes. Primero, me encanta que sea una comedia romántica navideña. Creo que es una de las primeras películas LGBT comerciales que deja de ser tan dramática y se mete al subgénero de la película navideña. Segundo, a mí se me hizo que el conflicto entre Harper y Abby se trata muy bien. En principio, Harper es vista como la mala persona que se rehúsa a salir del clóset, pero durante la película nos damos cuenta que no es tan sencillo y eso se me hizo muy real. Todo el manejo de la relación se me hizo muy interesante y diferente. En verdad, me estaba esperando una película mucho menos profunda de la que terminé viendo. Me gustaría mencionar que en algunos círculos LGBT, Love, Simon y The Happy Season no son muy celebradas, y esto es porque no son las películas más revolucionarias del universo. Sobre todo porque son películas sobre salir del clóset. Entonces, la trama depende 100% de que los personajes hagan parte de la comunidad LGBT. Yo pienso que esta es una crítica muy válida, pero también creo que la comunidad LGBT se merece películas navideñas de domingo que uno solo pone para comer crisper. No le pedimos a un príncipe de navidad que sea una película revolucionaria. Entonces, ¿por qué se lo pedimos a The Happy Season? ¿Por qué es importante? Estamos en pleno mes del orgullo LGBT. Época en donde la mayoría de empresas sacan productos con banderas de arcoiris para mostrar su apoyo. En teoría. Pero, como todo en la cultura capitalista, siento que esto se ha vuelto más una campaña publicitaria para vender más cococetes que realmente apoyar a la comunidad. ¿Cuántas de estas empresas cumplen con las leyes en contra de la discriminación? O apoyan fundaciones que apoyan a los miembros más vulnerables de la comunidad. Las historias han sido una de las cosas más importantes de mi vida. Por eso, mi obsesión con el cine, la televisión y el teatro. Yo realmente creo en el poder transformativo de las historias. Es importante contar las historias de la comunidad LGBT no solo para que la gente vea las realidades de la comunidad, sino para que los jóvenes puedan ver personajes como ellos y no sentirse tan solos. Como concluye el artículo de McEnroy y Craig, los jóvenes LGBTQ a menudo carecen de modelos a seguir en la vida real y carecen de acceso a información relacionada con la identidad de género en sus hogares, escuelas y comunidades. Por lo tanto, las representaciones de los medios pueden tener un impacto significativo en el desarrollo y la representación de la identidad de los jóvenes. Sin embargo, la investigación ha demostrado que los jóvenes LGBTQ continúan caracterizándose por representaciones en su mayoría negativas y estereotipadas, dominadas por temas de vulnerabilidad y victimización. Por lo general, se les presenta como mártires, objetivos o víctimas de violencia y discriminación y como necesitados de protección institucional o de los adultos. La forma más clara de apoyar representaciones más cercanas a la realidad es viéndolas, compartiéndolas y pagando las boletas en el cine para verlas, pero también denunciando las representaciones estereotípicas. Yo empecé este video contándoles una gran experiencia que tuve gracias a las representaciones que vi en Glee. Pero esta es también una representación muy estereotípica y clichesuda de un personaje gay. También podemos ser críticos con nuestras series y películas favoritas. Me alegra muchísimo lo mucho que ha cambiado el mundo desde que Kurt salió del clóset hace 12 años. Pero aún nos falta mucho para que los personajes y relaciones LGBT sean tratadas en la pantalla como cualquier personaje o relación heterosexual. Este es el cosito que aplaude en un mono que aplaude en mi cerebro. ¡Gracias!